Ese rojo va a correr el rojo, digo ese que está parfareando. Nos encontramos aquí en el Pipódromo, aquí en Zaguayo, Michoacán. Vamos a ver cuántas carreras va a haber, conéctense. Vamos a tratarles de... Ahí viene el primero. Es el primero que sale. Vamos a ver, están calentando motores. Parece que ahí vienen las buenas. Esta tarde nos acompaña Raúl Baca, o ¿cómo se llama? Martín Baca. Ah, Martín Baca, de allá de la ciudad de Guadalajara. Vamos a ver qué tal nos van. Ahí viene una troquita, pick up. Vamos a ver cómo nos va. Les estamos transmitiendo desde el Pipódromo, aquí en... A un lado del Cerrito de Pescadores, en el municipio de San Pedro, Caro, Michoacán. Vamos a estarles brindando estos bonitos arrancones. Vamos a estar aquí transmitiéndoles. Vamos a ver qué tal nos van. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Están preparando todos los corredores. Camionetas, camionetas, arrancones. En el carril Pipódromo, aquí en Saguayo, Michoacán, México. vamos a echarle ganas aquí vamos a esperar a que salgan ya se están alistando ya se están alistando aquí los las camionetas vamos a estarles transmitiendo desde pipódromo aquí en Saguayo recuerden que les está transmitiendo su amigo y compañero Pierre Lumière desde el carril pipódromo Saguayo, Michoacán en la página de nuestro compañero y amigo desde Jiquilpan, Michoacán Carlos Flores, fotógrafo conéctense compañeros y compañeras parece que ya está saliendo con madera ya están quemando ahí gasolina vamos a ver aquí estamos en el hipódromo miren nada más que bonito aquí es donde se juegan carreras vamos a estarles transmitiendo aquí para que salga todo bonito miren nada más vamos a caminar para acá vamos a estar viendo todo el vamos a vamos a este este es el el carril tipo pipódromo miren nada más que bonito les estamos mostrando aquí una cosa bonita para que vean miren nada más qué bonito se están preparando ya las camionetas vamos a estarles transmitiendo desde este pipódromo saguayo carril pipódromo saguayo aquí estamos vamos a hacer una pausa no se despeguen ahorita nos volvemos a conectar así